Bueno, yo no sé, usted lo ha dicho, ha sido un gobierno bastante controvertido. Yo fui concejal dos años y medio, como ustedes lo saben. Renuncié por algunas circunstancias personales, laborales, y entre otras también algo que tiene que ver con la alcaldía facultativa a futuro. Hay varias cosas que tener en cuenta en relación a esta administración. Yo creo que se recibió una administración al principio unas condiciones presupuestales complicadas. Yo creo que ha habido, en general, digamos desde el punto de vista administrativo, buenas secretarías. Creo que ha faltado una articulación entre las mismas. Creo que desafortunadamente, como lo dije cuando era concejal y hay muchas oportunidades en relación al control político que todos ejercemos en la corporación, yo creo que se quedaron muchas cosas en el camino. Los megaproyectos que estaban en la propuesta de Pablo, realmente creo que ninguno se va a lograr. Ojalá se dejen algunas cosas ya para el próximo alcalde, pero yo creo que todos los megaproyectos que pretendía, no, van a quedar muchas obras inconclusas. Es más, las obras que algunas que dejó, se van a poner en la biblioteca, que yo tanto énfasis le hice durante el consejo, pues yo creo que eso no la van a terminar la megabiblioteca. Ojalá que lo hicieran, pero el municipio tiene muchas necesidades también desde el punto de vista cultural que tampoco se han suplido. Los megaproyectos como el del terminal, saben ustedes que incluso el lote que estaba destinado para un supuesto centro automático de despacho con los problemas que tiene, realmente algunos concejales aprobaron la venta de este lote. Esperemos que ya que está aprobada, por lo menos hagan una buena venta y no vayan a regalar ese lote, porque ahí se pierde un predio que yo digo que podría ser muy bien utilizado por otra administración para otras cosas y no tener después que estar buscando un terreno con una localización muy buena para algunos eventos que podrían utilizarse a futuro, pero algunos concejales aprobaron esa propuesta al alcalde y pues lo van a vender, esperemos que no vayan a feriar ese lote, que es un lote de una gran extensión y que no van, están diciendo cosas que la evalúo, todos sabemos que eso tiene que ser con dedos de guante para que el municipio no vaya a perder, porque fue un lote que se compró, se perdió unos dineros, para lo que se compró no se hizo, después para lo otro tampoco. Entonces, esos han sido muchos tropiegos que ha tenido la administración, por ejemplo, un empréstito que se hizo el año pasado, el cual nosotros lo votamos negativo, por 6 mil millones de pesos para recuperar la malla vial, vemos que en este momento la malla vial tampoco es que sea notoria esa reactivación o esa mejoría de la malla vial, realmente no ha sido sustancial, excepto yo creo que la séptima, hasta ahorita le están metiendo mano a la calle 15, pero realmente no hubo un impacto de verdad definitivo sobre la malla vial y se hizo un empréstito de 6 mil millones, ahora pretenden un empréstito mayor, según se ha dicho, entonces también el no administrador va a recibir un municipio supremamente endeudado con un pago altísimo de la deuda, ahí sí hay que reconocer que la Secretaría de Hacienda, Paula, ha sido muy diligente con eso, pero igual los intereses hay que pagarlos y eso genera unos costos de servicio de la deuda que son altísimos para cualquier administración, y ni hablar del acuerdo 010, ese acuerdo 010 es que todos subimos todo lo que sucedió desde todo punto de vista, del punto de vista político, del punto de vista de leyenda corporación, la votación que fue muy estrecha, todos los problemas que surgieron después a nivel personal, eso realmente pone en evidencia que yo sí creo que ha faltado un poco de liderazgo en esta administración, yo creo que no ha habido una autonomía suficiente por parte del alcalde y en general de la administración, factativa es un municipio con un presupuesto de alrededor de 100 mil millones de pesos, lógicamente los rubros de salud y educación pues son casi están comprometidos en el sistema general de participación. Gracias.